Esta semana en la Catedral del Derecho Hemos escogido este programa para realizar un análisis, una discusión sobre las diferentes reformas que se han producido en República Dominicana, sobre todo ya en la última década, tanto de este siglo XXI como del siglo pasado. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, la perfección de la imagen.